Que se llame el corrido del doctor, del doctor, del doctor del ángel y dice Arrimense puertas y compositores Contemplar el caso que ayer sucedió Ahí vamos dejando los versos mejores del doctor, del ángel, que cada uno mató El doctor del ángel era un paseador, tenía sus amigos para irse a pasear Ahí le hizo falta a don Juan de la Torre, que se diera cuenta lo que iba a pasar Pues de esos sin duda ya iban borrachos Iban dirigidos para su cantor En la contraesquina de alta Julio Alonso, pidieron cerveza del vino mejor Ahí Julio Alonso te para y le dice, pasele amigos para el corredor Y Carlos Acosta como un abarracho, sacó su pistola sin tener cuestión El doctor del ángel se para y le dice, que te pasa amigo en contra tu pistola Y Carlos Acosta le dio fuego, le pegó en el vientre, Dios guarde la hora De los corridos de la historia de nuestro México lindo y querido En la contraesquina de los españoles, ahí 60 por que se iba muriendo Y iba resentido con el pueblo entero, de ver la desgracia que se estaba viendo A Carlos Acosta le agarró, vinieron soldados puros de veras Y como sentencia lo que le ha pedido, que con el mayor yo quisiera hablar Pero el mayor como gobernante Que te pasa amigo porque te agarraron Que te ha de pasar una gran desgracia, te doy 10 mil pesos y me dejas vivo Pues ahí se dirigió a la comandancia a ofrecer dinero a la federación Si Carlos Acosta le ofrezca dinero, pues yo le ofrezco mayor cantidad Y denme permiso de pasar pa' adentro, que quiero tenerlo en mis manos ya Y que me suene bonito se llama el corrido De limpia, de limpia, de limpia vidrios y dice Desde muy niño quedo sin padre Porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrios allá en su tierra Y como pudo sobresalió Mil cosas malas hizo en mi infancia Y en agraciales hasta robó Pero su madre con sus consejos del mal camino los rescató Música A los veinte años se fue mal orden Y en poco tiempo empezó a vender Música 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 Y así es mi vida mi hermanito Usted no se agüite y échele con chazos pa' delante viejo Para recordar al rey del corrido se llama El corrido de Anastasio, de Anastasio, Anastasio Pacheco Que me suene bonito mi talento Música Año de 1900 Y los que van a contar Murió Anastasio Pacheco Principal de Canatla Música Y el principio del enojo Fue que Anastasio a la mala Le reclamaba unos bueyes Al señor Víctor Ayala Música Decía Timoteo González Que le mata a compadrito El que con usted la quiera Conmigo amarla cortito Música Le dice Víctor Ayala Compadre se usa la mata Le doy un buey escogido Y una tres o cuatro vacas Música Tomó la daga en la mano Se alzó la ranga hacia arriba Porque le había prometido Que por él daba la vida Música Murió Anastasio Que era un perrito Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición De ser su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar Sin consolación Música 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 Y se llama el corrido De Arcadio De Arcadio A raza Que me suene bonito Música Voy a cantar un corrido señores A un hombre A un hombre de buena raza Recordando a un comisario De nombre Arcadio Barraza Música Era un sábado de gloria Recuerdo cuando salió de la chilla Música Música Su corazón Le avisaba Que comida No volvía Música Francisco Su hijo le dice Muy triste ¿Dónde te llevo a curar? Culiacán Acá no es comedero Pa' que te pueda sanar Música Música Arcadio le contestaba Arcadio le contestaba Muy lento Yo, yo me estoy acabando Música Música Y en él me va la cadera Mi madre me está esperando Música Su madre se consolaba y decía Devisando aquellos cerros Música Ahí te lo encargo diosito Y hacia pantalla en el cielo Música En el panteón de la Islama Se sabe Que ahí su cuerpo descansa Música El homenaje se lo hizo Su primo Miguel Barrasa Música Diecisiete hijos quedaron muy solos Hay dos mujeres de negro Sus familiares y amigos Nunca volverán a verlo Música Y este se llama El Crimen de Juliacán Mi hijo Música Les cantaré este corrido De dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Vilmente los torturaron Y ya muertos con un carrón Por encima les pasaron Música Fue en la colonia El Balmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Música Francisco López Tenía Unas deudas Atrastrada Había matado De hecho Al que le robó A su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa No tenía culpa De nada Música Otro día los encontraron Al amanecer el día Tenía las limpas de fuera Y un perro se las comía Y unos momentos después Llegaba la policía Música Con la banda Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Música 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 Música